Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Cuidando del pasado Cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia De borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te voy a juntar la luna y el sol Yo no te voy a juntar la luna y el sol Yo no te voy a juntar la luna y el sol Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Escaping nights without you What shatters in the world My mind is running wild Trying to hunt on the fall You tell me that you love me But see I'm just a fan My heart's broken up into pieces As I know I never feel my soul A trap in between to love being alone When my eyes are closed The greatest story told I walk in the world I walk in my dreams I walk in my dreams I'm just a fan of my dreams Why you, why, tell me why you love me Why you, why, you never meant to be Baby I know I could be all you need So why, why, you never meant to be all you need 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 to be all ¡Suscríbete! 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 En la mañana entra a la habitación Muchos caballos dorados parecen un sol Cómo así, cómo así, cómo así Luego por la noche al frente a escuchar Nociones que consigan que te pueda amar Oh, 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 sí La suma a la ventana es la chica de ayer Jugando por las flores en mi jardín Emocionado tarde para comprender Chega de ti a tu casa no podemos sacar Kicking record Un día cualquiera que sabes que ahora es Te acuestas a mi lado 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 Sin saber por qué Oh, 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 sí La suma a la ventana es la chica de ayer Demasiado tarde para comprender Mi cabeza a mi lado Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer Mi cabeza a la ventana es la chica de ayer ¡Eh! Do you guys feel good? Are you sure you're feeling good? Can you sing with me? C.L. 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 From the coast of the river to the island of Capri All the way to the island of Capri All the way to the island of Capri I will follow you around with you baby On the moment I first saw you knew my heart could not be free Got you or you've been my option There can never be another from me C.L. 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 58 C.L. 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 ¡Gracias! 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 Y si tuviera un brazo de un sentimiento, sería un velero en la isla, en tus deseos de un país, en tus deseos de un sol. Pero por nada, contiende que no puedo, pues antes me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero, cuando me enamoro, por lo menos menos, pero me enamoro. Se refiere el tiempo, me viene el alma fuerte, sonríe, cuando me enamoro. ¡Gracias! 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 No sé por dónde morir Tú te vas, nunca te podré olvidar Y me quedo aquí, solo pensando en ti ¡Venga! Del dolor me comerá, ni un día más Yo podré vivir sin ti Es la lágrima, una pena y mala Nadaré sin descansar, esperando tu llegar Y es que es todo, tú a ti no me olvidar Si me da miedo pensar, la argentina llegará ¡Venga! 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 Let me be your hero. Tonight, would you tremble if I touched your eyes? Would you laugh? Oh, please tell me this. Now, would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I won't stand by you forever. You can take my breath away. Would you swear that you always be mine? Would you lie? Would you run and hide? And my hands indeed lost my mind. I don't care you're here tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I won't stand by you forever. You can take my breath away. Oh, I just wanna hold you. I just wanna hold you. Oh, yeah. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Forever. You can take my breath away. I can be your hero. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Forever. You can take my breath away. You can take my breath away. I can be your hero. Forever. You can take my breath away. I can kiss away the pain. 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 One single wish I go back To the moment I kissed Your goodbye No matter how hard I try But I can't live Without you in my life Maybe you'll see You still hold me Maybe you'll see That you don't Maybe we said It was so bad But baby I can't let you go I walk around Trying to understand Where we went wrong And I can't pretend It wasn't me And it wasn't you But I'm convinced We gave up too soon Maybe you'll say You still hold me Maybe you'll say That you don't Maybe you'll say Maybe you'll say It was so bad But baby I can't let you go Nothing left to lose Nothing left to lose After losing you There's nothing I can do When I run to you When I come for you Don't tell me Don't tell me I'm too late Maybe you'll say You still hold me Maybe you'll say That you don't Maybe we said It was over Baby I can't let you go 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no I wanna be with you I wanna be with you I can't sleep before night Through those tears I try to smile I know the touch of your hand Can sit my life Don't take me down I got to be with you I wanna be with you I wanna be with you I wanna be with you Everybody jump with me Everybody jump with me, come on Everybody jump with me, come on Just wanna be with you 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 ¡Gracias! 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 You have a beautiful city and a beautiful country and you guys are amazing. Thank you so much for being here tonight. Please invite us back. You promise? ¡Gracias! On behalf of MTV, my band, and myself. ¡Gracias! 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 You try to hide, I know you do, when all you really want is me to come and get you. You're moving closer, I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. It's the way that we love, something that we can't deny. Oh, no. And the way that you move, oh, you make me feel alive. So come on, sing it! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. No me digas que no. 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 No quiero arreglar la situación de ser en ti. No me digas que no. 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 No me digas que no.